Y los efectos del huracán Irma ya se sienten en los Estados Unidos, se dirige directamente hacia los callos de la Florida, es la información de último momento. Exactamente, Mariana, recordemos que los vientos máximos sostenidos de Irma fueron 205 kilómetros por hora, esto en Cuba, obviamente, 10 menos que en el informe previo realizado 3 horas antes y, bueno, se movía rumbo oeste a 15 kilómetros por hora. Cuba extendió la fase de alarma a casi la totalidad de su territorio, 14 de sus 15 provincias, al elevar de alerta la situación en las occidentales. Bueno, los primeros vientos del huracán ya han empezado a llegar a los callos de Florida y partes del condado Madiame y Deid y generó las primeras pérdidas de energía, según informó la compañía Florida Power. Hasta el momento, bueno, cortes de energía eléctrica y gran preocupación en toda la zona de la Florida. Y recordemos, justamente esa es la noticia, el huracán Irma ha llegado a Miami.